Tierra del Sur Tierra del Sur Es una locura, no sé si será el mejor jugador De Tierra del Sur fácil, no sé qué está pasando acá Ojo, y este muchacho No está muy lejos tampoco, no está muy lejos Que empezó, pero vamos Bueno, por favor Más respeto, más respeto Oh Oh, oh Debo haber jugado unos 5 retos Antes de empezar a grabar Y no gané ni uno, pero ni uno ¿Saben lo que es? Ni uno, ni un round creo que gané Ni un round Ahí es mío Que mientras les hablo me olvido de tirar hechizos acá En el video anterior, que fue Lo subí hace dos meses aproximadamente, me decían que Deje de borrar cartel, que iba a No sé, para que me... era, que deje de borrar cartel Pero ya es una costumbre chicos, discúlpenme Pero es una costumbre, es más, voy a probar ahora sin borrar cartel Pero como que me siento Incómodo, no sé Ojo que borrando cartel tampoco es que soy buenísimo Pero ya es la costumbre, no más Ojo, todavía seguimos sin anillo de disolución mágica Aunque, aunque, unos cuantos Se ofrecieron a regalarme uno Pero todavía no me puse en contacto con ninguno, la verdad Bueno, 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 bueno ¿Será que ya me tienes pichado que soy malísimo? ¿Este? Ay diosito Ay diosito A ver, a ver Oh Bien, matame, matame, matame No, no, mates, no me mates Oh X Muy C X X Ojo con las X Acá que está pasando Retar Así, perfecto Vamos, vamos Antes de empezar a grabar también les voy a decir que llevé un personaje Porque me creé 3 o 4 personajes Un cazador o un mago Pero están todos a nivel 40 Llevé el maguito a Magma Para, no sé, para molestar al que esté ahí en Magma Y me mataron y no empecé a grabar Y básicamente ahora les voy a mostrar que está el Ojo, ojo que no tiene oro para retar Ojo que no tiene oro para retar Toma hermano Toma, toma Tú, tú, tú Para retar hermano Ah, yo estaba retando con este antes Ojo con Poles Ojo con Poles No recuerdo cómo íbamos la verdad No recuerdo cómo íbamos Creo que no llegamos ni a jugar O sea, no llegamos ni a ganar ni un round Ni a perder un round Creo que estoy recordando el nombre del que me No hablo más ¿Qué les iba a decir yo? Porque creo que había un nombre acá ¿Dónde está? No está, no está Oh, it's Hale O it's Hale Pero no, quedé Quedé, o sea Sorprendido es poco ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea O sea Todo el mundo No falla un hechizo O sea Que yo No, pero igual Igual Les iba a mostrar Al loco ese Que les estoy diciendo Y es una cosa de locos La verdad La gente está jugando bien O será que No sé Pero El tipo este que yo les digo Mamadera Mamadera Ojo ¡Oh! No fallaba un hechizo Me puso A poca, a poca Descarga A poca, a poca Y no paraba No paraba No paraba Ay, ay Me tiro una poca No fijo yo A tirarle el hechizo Y fallarlo Que ya me está tirando otro Ay, Dios mío Pará 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 un poco Pará un poco Es que ya no me dan ganas Ni intentar borrar el cartel Porque Donde pierdo un segundo Poniendo una U de más Y no llego a tomar una roja Y me mató Ojo Lo estoy jugando con miedo esto Lo estoy jugando más que nada Para que usted vea Lo que hace este tipo Como juega Lo bien que juega Ojo Bueno, me mató Me mató Ojo Ay, Dios mío Pará, 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 pará Uuuuuh Bueno No le juego más No le juego más Ya está Ya me humilló demasiado por hoy Cambio de planes, amigos Nos pasamos al servidor principal Con un personaje de 45 Que me acaban de prestar Ojo Que no haya gente por acá Que me dan vuelta guerrero Yo puedo tener un personaje de 78 Que es lo mismo Para mí Tenerlo 30 Que 48 mil El nivel es lo de menos Por lo menos Mientras lo manejo yo Así que vamos Con cuidadito Con cuidadito Ojo ¿Escuché algo? ¿Escuché? Hay gente acá Hay gente ¡No! ¡No! Yo todavía no me creo Que me hayan matado En el primer oscuro De B No es que Ni siquiera Entré y pasé de R Y estuvimos ahí Entre medio de R Y las minas Y me mataron en ese oscuro No El primero No me está saliendo Pero nada bien Bueno No me sale nada bien En ninguno de los videos Que subo Tierra del Sur Pero Este Es el peor Me parece Es el peor ¿Ustedes pueden creer Que no me puse Ni la daga más 2? Busqué reto así A los pedos Y no me equipe Ni la daga más 2 No me traje Ni la daga más 2 Este personaje Me lo prestaron Para grabar Y estoy haciendo Un desastre Un desastre Espera un poco Espera un poco Ahí estamos ¡Eeeh! ¡Ojo! 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 ¡Ojaldre! ¡Ojaldre! A ver, Diosito No estaré jugando yo Contra los mejores jugadores De Tierra del Sur Del momento, ¿no? Porque ya Es humillación Es auto-humillarme A ver Me volví para el fácil, chicos Estaba usando un personaje prestado En el servidor principal Y la verdad que No daba No daba Para estar perdiendo Con un servidor Con un servidor Con un personaje prestado Prefiero pasarme al fácil Y perder todo con los míos ¡Ojo! 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 Estamos contra Tanquita Tanquita, por favor Este va a ser el último reto que juego El último ¡Ay, Dios mío! Yo no es por Meter excusas, ¿no? Pero Pero Contra toda la gente Que he jugado hoy Creo que Está en un nivel bastante alto ¡Ojo! Yo estoy exagerando La verdad No sé ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! Yo está bien que Eso ya lo saben ustedes Que yo soy Si no soy el más malo Debo andar ahí Pero para mí que soy el más malo Pero bueno Imaginen que Ando ahí entre los más malitos Malísimos ¿Cómo puede ser que ¡Ah, ah, ah, ahm! ¡Ah, ah, ahm! ¡Ah, ah, ahm! ¡Oh! Dios ¡Pero me cago! ¡Pero che! No le ganó a nadie muchachos, no le ganó a nadie Tres días después Me atacó, me tiró el segundo a poca Y me mató Por acá lo dejo chicos, espero que para el próximo video que suba de Tierra del Sur Ya tenga algún que otro personaje diferente Alguna clase diferente en Tierra del Sur fácil ¿Cómo? Para variar un poco Porque estoy trayendo todo convenigno Y puede que aburra un poquitito Ya saben que están todos más que invitados a suscribirse Activar la campanita y dejar un buen like Ahora si yo me despido, un saludito para todos Y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias!